Vamos a la Ciudad de La Plata, la gente sigue movilizada lógicamente por lo que fue la muerte del hincha de gimnasia por César Lolo Regueiro. Está Santi Martela, te escuchamos Santi. Hola Franco, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, estamos en la Ciudad de La Plata, en el monumento a Bartolomé Mitre, donde los hinchas de gimnasia otra vez se han reunido aquí para homenajear y pedir justicia por Lolo Regueiro. Escuchamos a uno de los hermanos. Un segundito. Un minuto de silencio en homenaje a Lolo Regueiro y a Juan Carlos Regueiro, que es quien lo hizo hincha de gimnasia. Él es el culpable, con todo el amor es el culpable que seamos hincha de gimnasia, pero con todo el amor lo digo. Gracias a papá somos hincha de gimnasia. Tengo hija hincha de estudiante. Les pido a todos, se le agradezco a todos que estén acá. Ahora, pido justicia por el Lolo, pido justicia por la familia Lolo, por Clavia, por Rolito, por toda mi sobrina, mi nieto, de mi hermano. Un minuto de silencio y justicia por el Lolo César Gustavo Regueiro. Gracias. Ahí está el reclamo por justicia para César Regueiro, este hincha de gimnasia que murió durante el jueves pasado, esta violenta represión de la policía en el partido de Boca. Lo están haciendo ahora así un minuto de silencio. Vamos a acercarnos un poquito, mientras les contamos que no solo hay, como vemos, camisetas de hinchas de gimnasia, por supuesto, sino que hay de un montón de otros equipos y de otros clubes. Por supuesto, presencia de hinchas de estudiantes, pero también hay gente de River. Hemos visto camisetas de Argentinos Juniors, de San Martín de Tucumán, de Defensa y Justicia. Nos vamos a acercar un segundito a molestar. Te molestamos un segundo. Estás en una situación complicada y conmovida, pero justicia es lo que piden. Olvidame, ni más ni menos que justicia. Los que tienen responsabilidades y no hicieron su tarea, se tienen que hacer cargo. ¿Quiénes son? Los que son responsables de todo lo que pasó. Yo no voy a nombrar a nadie. Cada uno sabe qué hizo bien y qué hizo mal. Que se hagan cargo. Y justicia por mi hermano. Por mi hermano y por toda la gente herida. ¿Cuántas veces viniste a la cancha y cuántas veces viste lo que pasó? Yo vengo de la cancha de los dos años y medio. Así que calcularle que son 47 años. Viniendo a la cancha con mi padre y con mis hermanos. He estado en muchas canchas y lo que yo vi el otro día no había pasado nunca. ¿Qué crees que pasó? Y no hacen su trabajo como corresponde. Si se supone que en un estadio de fútbol donde la gente viene a ver un partido, está prohibido tirar gases lacrimógenos, no sé por qué lo tiraron. Se lo tendrían que preguntar a la gente que reprimió. ¿Por qué reprimió? ¿Y por qué hizo tanta maldad? ¿Y por qué lo trataron de la forma que lo trataron a mi hermano? Que yo, para mí es inhumano. Una persona, ni los animales se merecen maltrato. Y a mi hermano lo trataron peor que un animal. ¿Lo dejaron que lo hicieran en la cancha? Lo dejaron tirado. Porque, no sé si a mi hermano le lo ayudaban, lo hubiese vivido. Pero le daban una oportunidad. Y a mi hermano las oportunidades no se la dieron. Así que, bueno, los que son responsables de las cosas que pasaron, que se hagan cargo. Que no se... que no le manden el fardo a otro. ¿Se comunicó alguien de la policía, del gobierno de la provincia, de la ciudad, del Ministerio de Seguridad de Provincia? ¿Alguien se comunicó con ustedes? Yo... conmigo no. Yo soy empleado público. Y conmigo no se comunicó nadie. Y... y saben que... Quiero decir que han hablado de mi hermano sin saber... Sin saber quién es mi hermano. Como decir que mi hermano estaba enfermo. Mi hermano no estaba enfermo. Mi hermano jugó 42 años al fútbol y dejó de jugar a la plata por un problema en la rodilla. Y dijeron que mi hermano tenía problema de corazón. Y mi hermano no tenía ningún problema de corazón. A mi hermano le brotaba la salud. Y hablan... Si vos tenés prueba de que mi hermano tiene algún problema, mostralas y yo te voy a dar razón. En el mientras tanto, vos no podés decir una cosa un día y al otro día decís otra cosa. Y no te haces cargo. Y después decís... No, ahora responsabilizo a tal o cual. Papá, vos tenés una responsabilidad. Te tenés que hacer cargo de tu responsabilidad. No tenés que tirar la pelota afuera. Vos la tenés que tener y la tenés que jugar, papá. Y te la tenés que pisar. No, lo más fácil es tirarla afuera. Y no es así, papá. Eso es fútbol. Y eso es lo que pasa acá. Tirar la pelota afuera. Gracias. No, gracias a vos. Gracias. Bueno. ¿Te puedo decir algo? Yo quisiera agradecer a toda la gente, a la gente gimnasita que es familia y a toda la gente que apoyo, apoyando a las familias interesadamente, que nos da fuerza para seguir adelante. Agradecerles a todos. Y bueno, y esto sigue y que no haya más otro Lolo. Y que se haga justicia por todos. Gracias. Que se haga justicia. Ese es el pedido franco de aquí, no solo de los hinchas de gimnasia y de la familia de Lolo Rehéroe, sino de un montón de gente que se ha juntado aquí con una continuidad de esta situación. Porque mañana, que juega gimnasia acá a cuatro y media de la tarde ante San Lorenzo, los hinchas se van a juntar a las dos de la tarde en la sede del club y van a venir marchando hasta aquí, hasta el estadio, donde sí se va a montar un operativo muy grande de seguridad con un anillo a 300 metros del estadio para evitar que pase lo que pasó el otro día. Se juega con público, gimnasia y esgrima San Lorenzo, Nico. Exactamente, como bien dice Santi, entonces, más allá de alguna especulación que se hizo después de lo que fue el doloroso momento del jueves pasado en la previa de este partido de gimnasia frente a Boca, finalmente por aprobación de la previde, finalmente con público, solamente socios, con esa salvedad, solamente socios. Por eso antes también estábamos mostrando en TN como mucha gente, muchos socios de gimnasia que no estaban con la cuota al día, estaban regularizando su situación para poder ingresar o intentar poder ingresar mañana en este partido frente a San Lorenzo. Ahí estamos con... Sí, Maru, dale. No, no, porque me parece que es importante también pensar en la responsabilidad política de lo que pasó en La Plata, ¿no? Porque fue una represión brutal, más allá de que se tomó la decisión de correr a las personas, digamos, de la fuerza que estaban a cargo de este operativo, hay una responsabilidad política de Sergio Berni, que es el ministro de Seguridad, que fue respaldado por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, pero eso generó ruido en el gobierno de Kicillof. Digo, Teresa García, que fue ministro de Gobierno de Kicillof hasta hace un ratito, digo, hasta las elecciones, que fue como candidata, dijo, todos los que hacemos política sabemos que por más que uno no esté en el operativo físicamente o que no esté ahí, siempre hay una responsabilidad política y Sergio Berni es responsable político de lo que pasó. Digo, porque Marcos me parece una diferencia, Teresa García, que es de extrema confianza de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, digo, no es que es del peronismo no kirchnerista, es del peronismo más kirchnerista de la provincia. El equipo de TEN está mostrando las imágenes de la familia, ¿no? Que es muy doloroso, como lo viven, nietos, sobrinos, hermanos. El hermano lo dijo en términos futbolísticos, ¿no? La tiran afuera, hacete cargo, ¿no? Lo dijo claramente recién en la entrevista que hacía nuestro compañero Santi Martela, háganse cargo, ¿no? Es lo que marcaba la familia ante lo sucedido, ¿no? Y en términos futbolísticos, la patena fuera, ¿no? La pelota. Ahí están los hinchas de gimnasia, también nos marcaba Santi Hinchas de otros clubes que también fueron a solidarizarse con la familia, llevaron velas, hicieron un minuto de silencio allí para pedir justicia por Lolo Regueiro.